Más de un centenar de personas que consumieron alimentos en un local de comida rápida de San Antonio resultaron sistemáticamente intoxicados por la bacteria de la salmonella. El Ceremi Provincial de Salud, doctor Milton Egaña, explicó los antecedentes que propiciaron este problema sanitario. A través del servicio de urgencias del Hospital de San Antonio, de una serie de personas que habían comprado productos, sándwiches, hot dogs completos, al paso, y que al empezar a interrogar a ellos, pacientes todos que consultaron con vómitos, diarreas, dolor abdominal, tenían en común que habían consumido estos alimentos y con mayonesa particularmente, y que los habían comprado al paso, algunos los consumían inmediatamente, otros los llevaron a su casa. Los antecedentes del caso fueron recopilados por la autoridad de salud, en tanto que el local se encuentra cerrado mientras se realiza el sumario sanitario correspondiente y se corrige las condiciones que provocaron en primer lugar esta grave situación. Como una medida sanitaria, inmediatamente, a pesar de que se está desarrollando un sumario sanitario, decidimos clausurar el local y que hasta que no corrijamos, o mejor dicho, hasta que ellos no corrijan todas las falencias que tienen, no se va a permitir el funcionamiento. Por lo tanto, en este momento ellos están trabajando en eso y en el momento que tengan todo resuelto, nos tendrán que informar para nosotros ir al terreno y constatar de que se hayan corregido todas las falencias. En este contexto, cabe recordar las medidas de higiene y cuidado de los alimentos que permitirán prevenir el contagio de bacterias. Los alimentos tienen que conservarlos en forma adecuada, tienen que estar dentro del refrigerador. La mayonesa, a modo de ejemplo, es un alimento que necesita mantenerse permanentemente dentro del refrigerador y solamente debiera sacarse de ahí para sacar la cantidad que se va a consumir e inmediatamente guardarlo. Por lo tanto, en la medida que se tengan presente esos cuidados, las personas no se van a enfermar.